El peso mexicano retrocedió este viernes en un mercado atento a la contienda electoral en Estados Unidos. La divisa local registró su cuarta caída consecutiva según datos del Banco Central, que fue su peor resultado semanal desde lo observado después de la elección local. El tipo de cambio concluyó esta jornada en 18.0825 unidades, comparado con el cierre de 17.9 mil 788 pesos de ayer, con el dato oficial del Banco de México. Este movimiento significó para la moneda 10.37 centavos menos, que son equivalentes a 0.57%. El precio del dólar se movió con un rango abierto con un máximo de 18.089 unidades y un nivel mínimo de 17.8227. El índice dólar del Intercontinental Exchange, que mide el billete verde con una cesta de seis divisas, subía 0.19% al nivel de 104.37 unidades. Los inversionistas están atentos a la posibilidad de que el candidato republicano Donald Trump, quien ayer aceptó oficialmente abanderar el partido, regrese a la Casa Blanca, pues la candidatura del presidente Joe Biden para un segundo periodo ha generado dudas.